Prometo que esta vez voy a dejar que hagas tu vida, no te volveré a llamar Y prometo no pensar que entre nosotros algo puede cambiar Te juro que esta vez es la verdad, borré tu número para ya no pensarte Es que a veces un domingo por la tarde, me dan ganas de saber si aún estás Prometo no imaginarte bailando en la casa cuando apenas me levanto y un café en la taza Con la foto de aquel viaje juntos Prometo que en las mañanas no voy a esperarte con un beso de novela Como hacía antes de decirnos adiós Prometo que esta vez voy a dejar que hagas tu vida, no te voy a dejar Volveré a llamar y prometo no pensar que entre nosotros algo puede cambiar Te juro que esta vez es la verdad, borré tu número para ya no pensarte Es que a veces un domingo por la tarde, me dan ganas de saber si aún estás Prometo no imaginarte bailando en la casa cuando apenas me levanto y un café en la taza Con la foto de aquel viaje juntos Prometo que en las mañanas no voy a esperarte con un beso de novela Como hacía antes de decirnos adiós ¡Nico! ¿Cómo se baila esto? ¡Al pasito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!